¿Qué pasa petardos? Soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo episodio de Bravody Fall. Como ya sabéis en el capítulo anterior, nos adentramos por fin después de farnear y demás, nos adentramos por fin en la... ¿Cómo se llama? ¿El palacio abandonado o algo así? No, en la fortaleza de... ¿Cómo se llama? Bueno, una fortaleza que supuestamente está en ruinas. ¿Camino continuo? No sé. Una fortaleza que está en ruinas. ¿De acuerdo? Entonces no... Y directamente hemos hecho un par de combates con los enemigos random y lo estamos pasando muy puñetera. Lo estamos pasando un poco mal, la verdad, porque ahora de repente los enemigos tienen un nivelón. Se han mega dopado. Sí, está un poco difícil, pero bueno. Aquí hay una palanca. Sí, a ver. Mira, ¿sabes la puerta? ¿Qué ocurre? Tiene que haber en algún punto... Tiene que haber un... un cofre. Sí, lo he visto. Hay dos. De hecho, uno ahí a la izquierda y esta queda. A ver, ¿este? ¡Ay, el enemigos no! ¡No! ¡Joder! No. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que contra dos de esto me enfrento, contra tres morimos. ¡Huír. ¿Se puede huir? ¿Huír? ¿Huír todos? ¿Y huir todos? ¿Y por qué le tienes que dar persona a dos personas? No lo sé, porque es el que ha fallado. La leche. ¡Ah! ¡Ah! Y encima... ¡Ah! ¡Mierda! Has escapado. Sí, y está pobre como está... Annes, pero Annes no ha llegado a perder vida y podemos hacerle pura. Bien, hemos obtenido gafas plateadas. Bien. Vale, lo que vamos a hacer es coger... que creo que... no parece ser que no sigue envenenada. Y a ver, ¿es objeto que hemos conseguido? A ver, ¿equipo? Eh... no. Eh... No. 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 Gafas plateadas. Aquí, lista, objeto. A ver, ¿para qué sirve? Gafas deformes que anulan ceguera. Ah, bien. Pero nos dan menos defensa de la que tenemos. Sí. Guantaretes de bronce... Bueno, ¿y cómo hacemos para curarle...? Pero a este sí se la podemos poner que no tiene. Por ejemplo. No tenía armadura. Bueno. Bueno. Venga. Es una opción. A ver, y yendo por el otro camino... Mmm... no podemos ir para el otro lado. Ah, bueno. Ya has ido por este otro camino. Vale, has abierto la... Sí, la verja. Vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale. Todo correcto. Seguimos para arriba. Vale. Estamos en la parte de arriba. Otro cofre. Pluma de fénix. Abajo había un cofre. ¿Has podido pasar a por él? Es de la izquierda del todo, ¿no? Sí. ¿No llegabas? Es que está ahí un muro. Hay un muro. Pero, ¿y pasando por esa puerta...? Oh, Dios mío. En serio. ¿Dos jefes orcos? Default. 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 Fallo. Bien. 40. Venga. Brave. Atacar. Por lo menos han puesto lo de mayor ataque. Sí. Algo es algo. Y... Brave. Atacar. 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 A ver si con un poquito de suerte. Bueno. Pero, ¿por qué? Porque tiene contra. ¿A qué? Te deja listo, ¿eh? Sí, sí. Crítico. Un crítico son 10. Ah, ha muerto, ha muerto. Pero... Tendréis poquita vida, ¿eh? Claro. Es que yo creo que nos ha hecho dos turnos. Entonces, 10 cerres. Default. Tú. Te vas a curar a ti misma. Vale. ¿Y qué te vas a hacer? Default. Vale. Venga. Fallo. Fallo. ¿Y qué te vas a hacer? Curas. Perfecto. Algo misma. Y ahora vas a hacer Brave. Atacar. Atacar. Vas a hacer Aliades. Marcia Blanca. Cura. Vas a curar Kimrael. Vale, Brave. Y vas a atacar. Y atacar. Ah, ahora venga. 37, joder. Macho. Llega por casi menos. Cura. A Ringabel. Bien. Ahora este, 8. 15. Qué mierda. Ataques. Venga. Vamos a atacar. Todos ataques. Crítico. Ya. ¿Por qué ha hecho cura otra vez? Porque le has dado la misma habilidad. Bueno. Bueno, por lo menos. Pero más basta una magia. Ya. La verdad es que sí. Esperemos que hasta no le huile el veneno luego. Me estoy cayendo en la cuenta de esto, de que cada trabajo tenga una actividad diferente. O sea, cada trabajo tenga un... Sí, hay que hacerle pura. Sí. Magia blanca. No, no. A ver. Habilidad. Agnes. Magia blanca. Magia blanca. Magia blanca. Magia blanca. Y lo tienes ahí a la derecha. Pura. Ah, vale. Pura. Sí. Pura. Sí. Que quiero utilizarlo. Pura. 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 A lo mejor arriba. Magia. Ah, sí. Pura. 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 Tiene buena defensa, supongo, pero... Joder. Pero por qué me piensas que he terminado todo el rato. En serio. Madre mía. Vale. Tú atacas. Tú. Habilidades. Magia blanca. Pura. Pura. A ti. A ti. Y tú. Haces un trade. Ahora. Te atacas al jefe orgo. Venga, va. Ataque. Ataque otra vez. Maldito. Joder. 37 de un golpe, tío. Es que... Es que es brutal. Es que es una pasada. Es que es brutal. Es que es una pasada. Mira, Tiza ha subido nivel a nivel 6. Y hemos subido también de aprendiz. Has aprendido habilidad apoyo vara divina. Bueno. Tienes que curarle al otro que está... Sí, joder. Lo vamos a ganar para magia, eh. No. Cura. Ahora cura para los dos, ¿no? Sí. Uf. Es que nos estamos quedando sin PM, eh. ¿Y cómo recuperamos PM? Pues durmiendo. A ver. Mira, cofre. Mira, cofre. Hierba del eco. ¿A qué servían las hierbas del eco? ¿Eran para magias? Eh... Para quitar... Para magias. Claro, mudez. Sí, eso es verdad. Para quitar mudez. Para quitar mudez creo que era. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Quiero ir con aire a medicina. Sí, quitar el estado mutis. Bueno. Bueno. Pues al final tiene muchas cosas de Final Fantasy. Vale. Y tenía un cofre y vale. Aquí nada. Así que tenemos que ir hacia ahí. A izquierda. Y ahora así rodeamos. Y nos soltará un combate. Efectivamente. Ahora cogemos después del combate el cofre y abrimos la cola. De aquí... Hostia, si es que no me ha gustado. ¿Podemos huir, por favor? Sí. Y estos huimos. ¡Huyamos! Todos. Huir. Todos. Huir. Huir. Has escapado. La primera. De manera efectiva. Has escapado efectivamente. Venga, abrimos el cofre y nos dan. Un despertador. ¡Bien! Vale, entiendo esto que es un objeto para cuando te den sueño. Pues supongo. No lo sé. A ver. Hemos abierto otra puerta. A ver qué tal. Vale. Imagino que sí. Pero vamos a comprobarnos eso. Qué mona que se ha ido. El despertador. Elimina hasta el sueño de quien lo usa. Vale. Es como una especie de campana o algo así. Sí. Vale. Pues seguimos por la puerta. Y ahora para abajo. Y ahora para abajo. Llegamos a la primera planta. La planta 1. Sí. Que aquí había un cofre que no hubiéramos podido coger antes. Sí. Y ahora no sé si lo cogeremos tampoco. A ver. Está el mago ahí. Sí. Está el de guardar. El de guardar partida. Sí. Que seguramente nos venga muy bien. Sí, sí. Joder. Otra vez contra estos. Que no. Huir. Todos. Huir. Todos. Huir. Todos. Huir. 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 Una poción. Mira. Para abrir la puerta. Es donde está el cofre. Tiene que haber otro cofre. Ahí, alquiel. Ahí está. Venga, a ver. A ver. Ves, aliados golpean primero. Huir. 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 Es que contra ellos no quiero. En serio. No. Es que además son muy variados. Y te ponen un veneno y un tal y un cual. Es que está todo el rato con veneno. Va, pues venga. Vamos para allá. Vamos a coger el cofre. Vamos al cofre. La culpa de dificultad está muy alta, eh. Sí. De repente es como... Aplastamagos. Esto es un arma. Eso es un arma. A ver. Una espada. Hasta ahí entiendo. A ver, equipo. Podría ser un bastón. Aplastamagos. ¿Qué? Vale. Que no. Que 21. Está bien, ¿no? Sí. Pues la pongo a... Mismamente a... A tiz. A tiz. Vale. Vale. Esto baja. Vale. Y... Al acabar tenía una lanza. Tiz. Dios. Uy. Entonces... Supongo que por esas escaleras. Vamos a bajar por ahí. Es que vamos muy... Muy pillados, eh. Yo creo que tenemos que haber farmeado más. Ya, pero es que... ¿Tú has visto los monstruos que había para farmear? Sí, sí, sí. Es una puñetera mierda. Es que es una puñetera mierda. O sea, farmear, farmear... Puedes farmear aquí si consigues salir vivo. Los aliados golpean primero. Bueno, esto sí, mira. Esto sí es... Es aceptable. Bueno, a mí de todas maneras... El... El... Kitesheet este no me mola mucho, pero bueno. Ahí va. Brave. Atacar. 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 Así es. Atacar. Atacar. Vamos. Bien. Hostia, 81 que lo ha hecho criticado. Madre mía, que lo ha revintado. Lo ha revintado al puñetero cerdo. Pero, pero, el sobrao. Qué guay, ¿no? Bien. Y otro crítico. Madre mía. Madre mía. Que la revinta al cerdo. Mira que bien. Oye. Solo 24 pgs. Ya está ahí a puntito de subir de nivel acnes. Muy bien, muy bien. Está ahí a puntito de nivel. Bueno. A ver, eh... Aquí... Va a haber algún combate. Va a haber combate. Contra el mago seguramente. Contra el mago. Efectivamente. Contra Ominas. ¿Qué? ¿Vosotros? ¿La Vestal? ¿Y sus... Amiguitos? ¿Qué hacéis aquí? ¿Es que no tengo a nadie competente? Jem. Jem. Ah. Bueno. Mi fu... Fuegos consumirá. ¿Qué? ¡Oh, Minas! Tenemos órdenes de atrapar a la Vestal con vida. Además, si lascas aquí tus hechizos vas a... Observad. Ya veréis. Jejejeje. Fuego. 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 Jejeje. Jejeje. Muy bien. Fue logrado. Sí, señor. ¡No! 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 ¡Ah! El pirómano de turno. Está atacando a los suyos. Ah, no. Es el... Está atacando a los suyos. ¡Qué locura! No puedo permitir esta masacre indiscriminada. Mago negro Ominous Crow. He llegado al límite de mi paciencia. ¡Se acabó! ¡Has conseguido enfurecerme! ¿Qué? ¿Te vas a traicionar? ¡Se vas a darme a reír de tu padre! ¡Papadre! No metas a mi padre en esto. Representas todo lo contrario de lo que yo defiendo. ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Me ayudaréis! Vale, vale, bueno. ¿Vosotros? Pero... Será un honor presentarnos. Ayuda, mi señora. Lograremos la victoria. Como me llamo Ringabel. ¿Cómo que me llamo Ringabel? Bueno, eh... Bueno, como eso dices. Bueno... No será mi verdadero nombre. Pero sí que... De todas formas... ¿Qué importa el nombre? ¿No crees? Idea. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi...? ¡Basta! Dejemos la charla para luego. ¡Basta! ¡Se acabó! ¡No volveré a quedar como un idiota! Y... ¡Idiota! Y... ¡Idiota! ¡Os carbonizaré a todos! ¡Lo juro! Eh... ¿Aquí no va a dar tan mudeo? No, ya. ¡Bueno! Pues venga. Mega combate, supongo. Contra... Segundo boss del juego. Contra Ominas. Ominas es un mago negro. Eh... Y si le derrotas, pues obtendrás el trabajo de mago negro. Eh... ¿Qué más? Ideas nos va a ayudar. Tenemos a los cuatro. Puedes usar magia blanca para rellenar la energía si te van quitando energía del resto de componentes del grupo. Sí. Y luego pues pegarle leches, básicamente. Vale. Vamos a poner primero todos default. Default... Y default. ¿Qué vamos a darle de hostias? Toxina. Toxina. Pues nada, eso. O sea, y nos hace pura a todos. Sí. Pero no voy a ganar para pura. No. Pero bueno. Brave. Atacar. Bueno. Primero. Habilidades. Miscelánea. Libra. Libra. Para ver qué vida tiene. Y atacar. Ahora tú vas a hacer... No. Brave. Habilidades. Magia blanca. Pura. En ti misma. Y habilidades. Magia blanca. Pura. En ti misma. En ti, por ejemplo. Acne. Vas a hacer Brave. Vas a atacar. Y atacar. Reingabel. Va a atacar. Atacar. Y... Y... No sé qué habilidades tienes. Se ve. Viste a nadie jamás. Pues entonces... Brave. Y atacar. Atacar. Y atacar. Y atacar. Oh, minas. Bien. Vamos a ver. Ah, y no tenemos... Y no tenemos PE. No. No. Ya lo gastamos en esta última... Libra. Joder. 1800 que tiene mi vida. Uff. Débil contra... Débil. Fanpun. Que es Fanpun. Ni idea. Vale. Falla. Vale. Esta hace pura. Para sí misma y para ti. Sí. Vale. Y ahora... Las hostias. Toma. Crítico. Muy bien. Muy bien. Esto lo te puedo decir. Pues ahora tú vas a hacer... Eh... Objeto. Antídoto. Contra idea. Tú vas a hacer... Habría magia blanca. Pura. Contra cabel. Tú vas a hacer... Default. Y tú vas a hacer... Default. Default. Y tú vas a hacer... Antídoto. Piro. Qué cabrón. Ya ves. Pura. Ringabel. Por lo menos, bueno... Piro no te va quemando... No. Consecutivamente. O sea, no es de desgaste como lo es veneno. Porque... A ver. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de... Otro videojuego... Que trata acerca de unos seres... Que te puedes encontrar y capturar con Pokeba. Todo el mundo sabemos de quién estamos hablando. Eh... Existe el daño por quemadura. Si. O el de veneno. Si. Pero existe el de veneno, el de quemadura, el de... Paralización, el eléctrico. Si. Etc. Aquí por lo menos... Te daña el veneno, pero nada más. Va. Venga. Bueno. Espérate que no nos hagan... Daño por quemadura. Que lo mismo puede existir. Lo que sé. Joder, macho. No seas... Agorero. Vamos. En Final Fantasy por lo menos no existe. Madre mía. Y aún así... Cabrón. Bueno, Mutis me da igual que se lo pongan a ellas. Si. El problema es que se lo pongan a... Ya. A la esta. Vale. No, por lo menos tienes una hierba del eco al menos. Si. Ataca con el arma equipada. Vale. Venga, va. Ataque y ataque. 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 O sea que la golpeadora digamos la... Va a ir uno a uno. Va a ir uno a uno. Me está poniendo mutis a todos eh. Pues. Ataque. Vas a hacer. Vale. Magia blanca. Cura. Vas a curar. A ti misma. Vale. Ataque. Vale. A ver. Ataque de Mutis también. Y Edea que pega unas leches. Y Edea que pega unas buenas leches. O sea la luchadora más potente del grupo es Edea. Si. La chica. Uff. Que mala baba que tiene el mago negro, no? Venga va. Ataque. Vas a hacer la magia blanca. Magia blanca. Cura. Edea. Vas a hacer Brave. Vas a atacar. Y atacar. Y tu vas a hacer Brave. Vas a atacar. Y atacar. Venga dale. Atacar. Que poco daño hace ahora con la lanza eh. Si. A lo mejor es porque tiene Mutis puesto. No. No tiene Mutis. 141. Pero 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 donde vas? Pero por el amor de Dios que te la dejando yo muerto. Uy por dios. Vale. Menos mal que Asne sigue teniendo magia. Si. Pero tiene ya muy poquita eh. Tiene 26 de magia. Mira. Default. Tu vas a darle habilidad. Magia blanca. Cura. A ti. Ah. A ti. Ah puedes hacerle a todos también. Pero imagino que todos es poquito. Claro. A cada uno. Claro. Venga. Que cerdo. Que cerdo. Que cerdo. Que cerdo. Que cerdo. Claro. Entonces cura la siguiente que tiene lista. Pero nada. Vamos a tener que utilizar una. Pues tu vas a utilizar. Una pluma de fénix ¿no? Si. Cola de fénix. En este caso. Rehive a los objetivos caídos. Uff. Que. Solamente tienes a ti. Si, si. Pero he entendido que a varios. No. Vamos. No creo. Pero a uno por persona ¿no? Venga. Atacar. A hominas. Atacar. Tu grave. Si además como ya no tenemos a ti. No podemos hacer libra. Pero cuanto. Pero por qué le quitarme. Tampoco. Seis. 24. A lo mejor es porque está cansado. 200. Vale. 67. 7. 93. Que buena es. De idea. De idea. Me molan un montón los críticos de idea. ¿En serio? Venga. Pero por dios. Pero por qué. Pero pero pero. Uff. Un objeto. Que ahora vamos a tener una pluma de fénix. A Rindapel. Tu vas a hacer habilidad. Magia blanca. Pura. A todos. Y tu vas a hacer. Paus. Paus. sti. sched. Mas biomedical. Venga, a ver si quedo ahí con habilidades, miscelánea, libra, tu vas a hacer magia blanca otra vez, pura a todos y tu vas a hacer ataque, ataque a 590 le queda ya poquito, débil fam hum, familia humana, no se, si puede ser. Venga, 30, ¿te ha pasado cuantos megaataques? No sé, debe ser que está cansada. Oye, a Áñez le queda... Sí, pero aguanta, aguanta. Vale, vale. Magia blanca, pura a todos, para atacar y vamos. Venga, wow, 61. Falta cada vez menos, pero... 59, pura a todos, 2-1. ¡Qué cierdo! Uy, pero qué cierdo, pero qué cierdo. Bueno, si vamos haciendo cura, en teoría contrarrestamos el veneno. Ya, pero... es que no te quedan muchas... te quedan para dos curas. No, venga, confía. Vale, vale, sí, sí. Confía. Quedad. 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 Y le quedaba 590 hace no sé cuántos turnos. Venga, 30. 59. Una para todos, aunque tengan veneno. Vale. Joder, macho. Venga, va. ¿Ahora qué? Brave. Brave. Me la juego. ¿Te la juegas? Me la juego. A ver, venga. Ya le falta poquito, pero... Sí, por eso me la juego. Brave. Atacar. Ataca con todos. Con todos. Brave. Atacar. Y atacar. Y Brave. Atacar. Atacar. Vale. Venga, va. Venga. En serio, o sea, con esa mierda de ataques no vamos a ir a ningún lado, macho. Madre mía. Con esa mierda de ataques no vamos a ir a ningún lado. Madre mía. Pero ¿por qué me haces doble piro? ¿Qué le dejas con uno de vida? Sí, se ha quedado de vida con uno. ¿Ya estás contando? ¿Y hace un punto de daño y otro? No la va a matar. Sí, no la ha matado. No la ha matado. Madre mía. ¿Cuánto le queda? De vida, si es que le ha quitado 139 con el último golpe que le ha dado. Tiene que darle nada y menos. Venga. Esta mejor que cure. O sea, vamos a acabar morir matando, ¿sabes? A ver, ¿qué pasa? Pero que ya no... Ya está... Rao. A ver, tú ataca. Perdón, Agnes. Abelidades, magia blanca, cura a todos. Y tú, ataca. Milno, por Dios, pero mátale. Pero mátale, por Dios. Madre mía. Ha tomado por saco, ya está. Ya está, el mal muerto. Ya está. Bueno, esta se cura toda ella. El mal muerto. Bueno, no sé, intento atacarle aunque sea por probar, pero vamos... Vamos a tener que reiniciar partida, porque esto no puede ser. Sí, vamos a perder. O sea, vamos a tener que reiniciar... Mira, la chiste le da un vez de uno, ¿sabes? Y cada vez que le hace efecto el veneno... Piro, hazme ojo saco ya. Ahora sí que hemos muerto. Ya está, hemos muerto. El grupo ha sido derrotado. Pues muy bien. Pues estupendo. Pero le tenía que quedar nada de vida al cabrón, ¿eh? Sí, le tenía que quedar nada, nada, nada. Venga, otra vez. Bueno. Cosas del directo. Pues nada, chicos, cosas del directo. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a enfrentarnos otra vez a este... Eso sí, voy a ver en objetos... A ver si podemos tener... Yo qué sé. Mira, el ETH nos recupera... Puntos de magia. Y a ver si podemos ponernos, aunque sea una armadura más débil, pero que nos proteja contra el veneno a uno de los personajes. A ver, equipo. Equipo. No parece que haya ninguno que proteja del veneno, ¿no? Armadura contra todas, no sé qué. Esto se ha hecha de... Bueno, de cáñamo. A ver, reforzado con no sé qué. Guatenete de bronce. No pone ninguno que sea antiveneno, ¿eh? De esto... Claro, combate mano a mano. Yermo que protege toda la cabeza. Te lo ha reforzado con runas. De la misma, ¿no? Nada, sí, es lo mismo. O sea, que no tenemos nada contra el veneno. No. Pero ya sabemos lo de magia, lo de cura a todos, que no lo sabíamos al principio. Sí, y he visto que tenemos nueve pociones, o sea, que unas malas puedes ahorrar un poco de... Sí. Tienes de magia tirando de pociones, si es necesario. Venga, por lo menos nos ha... ¿Qué? No. No. ¿En serio? ¿Un puñetero combate ahí? Sí, ya ves. Huimos, no pasa nada. Ponemos pies en polvorosa. Y ya está. Y hemos escapado. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ¿qué creéis? ¿Que terminaremos el capítulo y habremos sido capaces de... Matarlo. De cargárnoslo o no? Esperemos que sí, por Dios. Yo espero que sí. Vale, omitir. ¿La escena se puede omitir? Sí. Sí, vale, genial. Ya me hemos tragado. Sí. Bueno, pues venga, otra vez a ello. Vamos a ver. Vale, lo mejor que podemos hacer... Es dar a leches. Dar a leches desde el principio. ¿Tú crees? Sí. Vale, pues ponemos el blade desde el principio. Tú te pongo el antifold a Agnes, porque ahora mismo no tiene que hacer magia ninguna. Sí. Atacar. Este va a atacar. Y atacar. Y atacar. Venga. Atacar. Atacar. Tengo 24 y 12 y vas, tengo 40 algo. 150, 180. Vale. O sea, tú vas a atacar. Tú vas a hacer magia blanca, cura a todos. Tú vas a atacar y tú vas a atacar. Vale. Dos siglos aquí. Maldito. De 100, ahí es mucho. Maldito. Lo que no sé es si podemos hacer cura a todos, también. Prueba a ver. Aquí imagino que sí. Prueba a ver, sí, pues, yo creo, me figuro que sí que podrás. Sí. Pues prueba la siguiente, a ver. Atacar. A... Habilidades. Magia blanca. Pura. No. Ah, mierda. Pues bueno. Pues yo curaría primero a Edea, que es la que pega la leche es más fuerte. Lo atacas, y tú lo atacas. 15. 58. Ah, está mal. Pero no, ibas a curar a Edea. Ahora voy. Tenía dos. Ah, aquí has puesto Brave. Vale, vale. Pensaba que es algo. ¿No es feo? ¿En serio? ¿En serio? Tienes un despertador. Sí, sí, sí. Pero que me he quedado loco. O sea, eso no lo he hecho antes. Madre mía. Venga, despertar a Edea. Espero que no le dé por hacer morfeo todo el combate, porque vamos. Pura. Agnes. Y tú. Tú vas a hacer Diffure. Que tampoco pegas mucho a las hostias, precisamente. Vale, Pura. El despertador para Edea. Giro. Y nos quita media vida. Vale. Este es Ringabel, que está ahí con el veneno que no... Atacar. Tú deberías hacer magia blanca. Pura a todos. Tú vas a tomarte un Antíoto. Asimismo, Ringabel. Una Ringabel. Y tú. Sí, porque la otra no da tiempo a recuperarse. Vale. O sea, que Edea no hace nada ahora. Claro, te... Has estado con turno menos uno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Otra vez. Vaya. Vale. Pues vas a hacer Brave y vas a hacer... La realidad es... La realidad es... No, no. Yo no quería que hicieras tú Brave. Bueno, sí. Objetos, Antídoto, Lagnos. Objetos, Antídoto, Contigo Mía. Vale. Solamente te quedan dos Antídotos. Brave y te hace... La realidad blanca, cura a todos. La realidad, magia blanca, cura a Edea. Tú vas a coger y vas a hacer... Brave, atacas y atacas. Y tú vas a atacar. Es que es irrisorio. Es que es irrisorio. Y encima va y los quema. Venga, macho. Venga. Vale. Y ahora. Última, Edea. 130. Edea, si no fuese por ti. Muy bien, Edea. Si no fuese por ti, hija mía. Vale. Todo el rato curándoles, macho. Es que... Vale, tú vas a hacer default. Pues el mago negro es la gaita que puedes dar. 57. Menos mal que lo ha puesto en default, ¿eh? Sí. Vale. Tú vas a atacar. Tú vas a hacer magia blanca. Cura en Kinsh. Tú vas a hacer objeto, poción en ti mismo. Y tú vas a atacar. Bueno, podía ser antes de... O sea, darte la poción después de que te curaran el efecto del veneno, ¿no? No, no, pero si te lo curan, da igual. Si el veneno te lo quitan al final de todos los turnos. Venga, va. A ver. Atacar. Ya, ya es, magia blanca. Cura a todos. Atacar. Ya, nunca sabéis. Vale. Vale. Ahí va. 56. 66. 16. Bien, bien. Bueno, mientras le doy por hacer ataques físicos, la verdad es que... Sí, ahora voy a coger a Agnes y la voy a poner en defensa. Y a ti también default. Vale. Default. Default. Tú vas a atacar. Lóminas. Y tú vas a atacar. Vale. Ataca con 13. No, Piro no, Piro no. Venga. A la persona. Vale. Ahora vas a hacer un break, vas a atacar. Vale, ataca. Y ataca. Tú vas a hacer a Diades, magia blanca, pura, a Edea solo. Tú vas a atacar. Y tú vas a atacar. Vale. Venga, 28. Y 42. Y un 14. En serio. Uff, es que la deja abajo mínimos, eh. Pero ¿por qué hace dos Piros seguidos? Porque ha hecho un break. Lo creo. Vale, pues ahora voy a hacer yo el break con Agnes. Voy a hacer doble cura. Bien. Rey. Cura para todos, magia. Sí. Cura. La habilidad es... Vamos a Blanca, cura a todos también. Tú atacas. Y tú atacas. Vamos a ir. 13. Venga. Venga. Ah, tiene que pasar. De hecho, solamente a Di. Sí. Parece que sí. Lo hemos calculado bien. Vale. Vale, a ver, venga. Ahora, tú vas a hacer un... No, Ringabel tenía lo de hacer... Libra. Libra, creo, ¿no? Yo creo que sí. Todos tienen misceláneos. Sí. Por lo menos, tú vas a atacar. Ah, este es Tid. Ah, sí, vale. Tú vas a hacer... Vas a poner en defensa. Tú vas a hacer lo de break. Vas a hacer habilidades, miscelánea. Libra. Libra. Y vas a atacar. Y tú vas a atacar. Vale, venga. ¿Cuánto le queda? Libra. Sí, 511. Vale, vale, vale. A ver. Bueno, tampoco... Antes nos quedaban 518 y acabamos con nosotros. No, pero esta vez vamos mejor, ¿eh? No nos confidemos. Bueno, así esta vez vamos mejor. Sí, porque hemos tenido la suerte de que había una racha que le ha dado por pegar leches físicas y no hace ataques de magia. Ahora, vas a coger, tú vas a atacar. Bien. Vamos a hacer habilidades, marcelán, kakura a todos. A todos. Tú vas a atacar y tú vas a atacar. Venga, a él estaba ya en negativos, ¿eh? No. 56. Piro no, piro no, cura, cura. Piro no, piro no. Pero si le da curar, por Dios, si le da curar. Es que va en el orden que le sale de ahí mismo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues venga. Brave. Vamos a hacer el objeto. Pluma de Fénix. Pluma de Fénix. A ti. A ti. Y luego, habilidades, magia blanca, cura a todos. Tú vas a atacar, debe ser que ahora que le queda poquita vida. Va más fuerte, ¿no? Claro. Vale, venga, pues. Pluma de Fénix para ti. Sí. Y ahora nos hemos asegurado, nos hemos asegurado que primero hiciera ese orden. Vale. Mira un crítico. Ah, debe tener 500 o 500 y algo. Sí. A ver, tú ya vas a estar curando todos los pinos, lo que queda. Bueno, esperemos a ver que no... Tú vas a hacer un Brave. Vamos a ver cuánto le queda. Y luego atacar. Y lo vas a atacar, sí. Y tú vas a atacar. Vale. Libra. 255. Vale, tenemos que ir contando ya lo que tenemos aquí. Sí, 255. 255. Vale. 12. Vamos a quitar poquito. Sí. Morfeo, ¿en serio? Bueno, que me duerma ese. Vale, ya le queda menos de 200. Vale, venga. Venga. Tú vas a hacer Brave. Vas a atacar. Y vas a atacar. Tú vas a hacer... Mejor la lanza. Cura a todos. Y tú vas a hacer un Brave. Y vas a atacar. Y vas a atacar. Vale, a ver. Una. Mutis no. Me la ha dormido, me la ha muteado. Me la ha muteado todo. Mientras se centra en él. 31. Y ahí va a 60. 35. 32. Le queda un turno. Bueno. Al siguiente turno si le hago Brave con todos. No sé. No. Magia blanca. Cura a todos. Porque no va a hacer tiro. Bueno, ¿por qué no me haces tiro antes, cabrón? Me la haces a posteriori. Me la hace a posteriori. Atacar. Atacar. Qué tensión, por Dios. Qué tensión. Pura. La idea. Y tú vas a hacer un Brave y vas a atacar. Y atacar. No. Venga. ¿Ha muerto? Sí. 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 Nos ha costado, pero hemos conseguido. Muy bien. Madre mía, nos hemos vuelto ricos. Madre mía. Sigue subiendo. Madre mía, más de 200 de dinero. 240 de dinero. Madre mía. Sigue subiendo. Este me ha tapado una magia. Vale, sube el anex. Se la ha ganado. Se la ha ganado. Sí, sí. Se la ha ganado. Rengabel también sube. Rengabel, se la han ganado todos. Ay, mira, Ebea está a punto también. Sí. Bueno, hemos conseguido un Eter. El que hemos perdido. Sí. Ciertamente, también podríamos ganar una cola de Fénix y un antídoto y poción. A ver, y hemos obtenido el asterisco del mago negro. Con este asterisco podemos... Podemos utilizar magias negras. Perdón, sí. Podemos utilizar magias negras. Vale, morfeo. Dormimos. Electro. O chicharramos. Morfeo, volvemos a dormir. Ah, bueno, está. Es un bucle, vale. Sí. Utiliza magia para atacar a los enemigos. A ver, haz con la magia negra, prefiere varitas. Especialidad, resonancia negra. Hacienda de trabajo, magia negra. Es muy bueno, obviamente, con PM, inteligencia, malo obviamente en fuerza y vigilancia, tiene PS bajitos y demás. Y lo único que utiliza bien son las vagas. Lo que te dicen aquí, vamos, lo que te dicen en las guías y tal, es que pongas principalmente a Rimavel con ello. Y él dice de a... Ah, está, he hecho la tradición, no se perdona tan fácilmente. Pero no me arrepiento de nada. Hice caso a mi conciencia. Qué cosa más rara se hace ahí con la boca. Lo que me ha convertido en desertora. ¿Hay espacio para una más en vuestro grupo? Claro, sin ti el grupo estaba incompleto. ¡Es inaceptable! ¿Qué lazos de confianza pueden existir entre un caballero del cielo del ducado y una vestal? Así que esta es la vestal del viento, una malvada bruja, como relatan las historias de mi infancia. Pero últimamente las cosas no están tan claras. Comportarse como los caballeros del cielo hace que el mal aflera en ti. Sí, ha sido perversoso. ¿Pero qué otras mentiras me habrán contado? Solo me queda comprobarlo por mí misma. ¿Qué es negro? ¿Qué es blanco? Tus actos me revelarán el color de tu corazón vestal. Y no me quitaré el ojo de encima, así que te sugiero que te acostumbres a mí. ¿Es eso razonable? Siempre soy razonable. Esa escoria de crow me sacó de mis casillas. Ah, ¿eres de esas que sacan las uñas cuando les calientan la cabeza? No tendré en cuenta para no enfadarte. Van a ser hermanos y van a terminar cometiendo incesto. Yo lo dejo. ¿Qué opinas, Tid? ¿Podemos fiarnos de estos dos? No parecen mala gente. Lo sé, pero las cosas no son siempre lo que parecen. Un momento, Agnes. Mi diario contiene una cita curiosa. Bien, vamos a ver. La Vestal y su grupo requisaron el barco de los CC con la escolta de Dea. Imagino que sea, no sé qué, del cielo. De los caballeros del cielo. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Supongo que estamos a punto de hacernos con un barco volador. ¿Pero qué tipo de libro es ese? Ahí arriba, no es. Vaya, hablando de demonios voladores. Tengo que cambiar un poco la voz porque no se diferencian entre las dos y esto no puede ser. Sí. Es un barco volador. Es un barco volador. Pretenden disparar sus cañones contra este lugar. No por ese camino. Van hacia el sur. La ciudad. ¿Es que van a volver a las andadas? ¡Aprisa! ¡Hala, venga, a correr! Dea se ha unido al grupo. Vale. ¿Comesación? Tenemos una conversación. ¿De tú o de vos? Veamos. ¿Cómo te digo dirigirme a todos? Ah, sí, sí, es verdad. Según parece, soy yo la más joven. ¿Debo trataros de vos? De tú, solo a ya metí. Y a mí, si no te importa, solo a Áñez. ¿En serio? Aunque seas una bestal, no debería ser Lady Áñez o algo así. Preferiría que no. Además, es mejor no vayamos por ahí gritando, bestal. Ah, vale. Casi olvidaba que te están buscando. ¿Qué cosas, eh? En ese caso, solo a Áñez. Es lo más inteligente. Gracias. Sí, es lo más acertado, sobre todo considerando el volumen de tu voz, Edea. Es el que tiene un pito de voz bastante agudo. ¿Qué le pasa a mi voz? Antes dijiste que era su voz, era una suave brisa de río aérea. Venga, vea. Sí, bueno, la primera da paso al verano. La primera da paso al verano. Las risas son más fuertes, se acercan, se parecen más a una torna. Será mejor que en mi calle. Y la estoy arreglando. ¡Oh! No, creo que prefiero oírlo. Habla Ringabel. Ah, tengo que hacer un recado. Un recado urgente en un lugar muy lejano. Me voy. ¡Eh, vuelve aquí, ahora mismo! Qué rápido empezó a tutear a Ringabel. ¿Otra conversación? ¿Otra conversación? Venga, un nuevo comienzo para Norende. Los trabajos de reconstrucción de Norende ya han empezado. Sé que no va a terminar de la noche a la mañana, pero es el primer paso. Al fin el futuro se presenta brillante. Bueno, pero reconstruir un pueblo desde sus cimientos es una tarea titánica. Es el primer paso de un camino largo y muy duro, Tiz. Es verdad, no se puede negar que será difícil. Es más, nada puede garantizar que tanto trabajo de los frutos que esperáis. Todo ese esfuerzo y trabajo podría acabar en nada. Venga, no habléis así. Tal y como están las cosas, apenas tengo la certeza. Cobrones, no, juguéis con mis sentimientos. Todo lo que tengo es fe, supongo. O la sensación de que tengo que hacer esto. Tengo que ser yo. Es todo lo que necesitas, Tiz. Tu misión para que Norende vuelva a alzarse no es tan distinta de nuestro viaje para librarnos del abismo. Nada garantiza el éxito. Quizá hayamos tomado un camino lleno de espinas que no lleva a ninguna parte. Pero tenemos que continuar avanzando igual. Tenemos que creer en nuestros actos. Claro que sí. ¿O otra conversación? ¿O otra conversación? Oye, llevamos ya 45 minutos de grabación. La atracción de Norende, venga. Parece que la reconstrucción del pueblo sigue adelante a buen ritmo. Sí, no está mal, supongo. Espero que tengas una atracción planeada para atraer a las masas, tío. ¿Una atracción? Claro, algo que les haga venir. Que atraiga a la gente. Porque necesitas que la gente venga, ¿verdad? Bueno, piensa lo de otra manera. Norende tiene que ser un sitio al que la gente quiera venir. Bien pensado. Una atracción. Un sitio al que un montón de gente quiera acudir. Oh, ¿qué tal una tienda de movimientos especiales? ¿A que suena bien? ¿A que sí? No sé si hay demasiada demanda de movimientos especiales en el mercado. Claro que sí. Son divertidos y espectaculares. ¿Y divertidos? ¿Y divertidos? Seguro que los guerreros de todo el mundo vendrían a comprar en la tienda. ¿Los suficientes como para llenar el pueblo? ¿Crees que esa tienda atraería a tanta gente? Eh, sí. Quizá. Vamos. Ataques especiales. Tienen que reunir una serie de condiciones especiales antes de usarlos. Y son súper fuertes. Hmm. Visto así, no está nada mal. Quizá lleve mi próxima cita a esa tienda que quieres montar. ¿Cita? Ah, pero ¿con qué clase de camorristas quieres salir ahora? Bueno. Bueno, ahora sí que sí. Ya podemos salir. Y vamos a seguir al mundo. Yo creo que deberíamos cortar aquí antes de continuar. Uh, espera un momento. Sí. Bueno, está siendo un capítulo muy completo, la verdad. Ah, ¿por qué está pasando esto? Pobre de ella. Entréganos a la Vestal del Viento. O, si lo prefieres, puedo bajar a por ella al último edificio que deje en pie. Te dejo otra lección. Tú tienes otra lección que hacer. Ahí viene Owen. Aquí. Vete o te las verás conmigo. Ah, sí. Owen, capitán de la Guardia Real de Caldísima. Caballero Argent Henkel. Capitán de los Caballeros del Ciro de Eternia y de la Cerveza Verde. Las historias cuentan que eres el más grande héroe de Caldísima. Espero que no me decepciones. Y ahora se lo va a pasar por la piedra. Eh, bueno, no, no sé. Tiene pinta. Bueno, pues nada. En fin, pues venga, vamos a guardar partida. Eh... O aquí no podemos. Aquí no podemos. Tenemos que ir a la ciudad, acuérdate. Vale. Para poder... Bueno, pero de todas maneras vamos a dejar aquí la partida. Más que nada porque ya vamos a echar 49 y pico. Nada, esperemos que os haya gustado el vídeo. Si os ha sido, dale me gusta, suscríbete, comenta y esas cosas. Que es gratis y me se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!